Este es el nuevo espacio de recreación familiar que fue totalmente rehabilitado y reestructurado por la Alcaldía de Managua, donde los jóvenes de la comarca Cruz del Paraíso podrán practicar distintas disciplinas deportivas. Nosotros estamos entregando el día de hoy bancas de concreto, los juegos infantiles, malla perimetral, alumbrado público pintado, totalmente reconstruido y construido en la zona del parque. Aquí se hizo una inversión de millón y medio, es un compromiso seguir entregando estos espacios. Para este año nosotros vamos a estar entregando 171 espacios de recreación y esparcimiento entre parques, canchas, campos de fútbol, totalmente construido y reconstruido en algunos casos. En diferentes puntos de Managua, la comuna capitalina ha realizado obras de rehabilitación de parques y canchas deportivas, atendiendo las peticiones de las familias. Pues antes aquí eran potreros, solamente árboles, basura, pero hoy en día está súper mejor, más alegre, hay espacio para los niños, para los jóvenes. Pues la verdad que aquí era un lugar prácticamente abandonado, ya tanto por las mismas comunidades y no habían las condiciones. Y ahora ya que nuestro gobierno nos permitió estas mejoras, pues le damos gracias a Dios y al gobierno por habernos permitido hacer este logro y embellecer nuestra comunidad y el parque para nuestros niños aquí, que puedan divertirse sanamente. Con imágenes de Freddy Gadea para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.